Una muñeca que yo vi, que hasta sabía caminar, era bonita como tu y no tenía corazón Tenía la cara como tu, tenía la boca como tu, tenía los ojos como tu Como tu sin corazón, era bonita como tu Como tu sin corazón Una muñeca que yo vi, que hasta sabía caminar, era bonita como tu y no tenía corazón Tenía la cara como tu, tenía la boca como tu, tenía los ojos como tu Como tu sin corazón, era bonita como tu y como tu sin corazón Esa muñeca que yo vi, que hasta sabía caminar, era bonita como tu y no tenía corazón, era bonita como tu y no tenía corazón, era bonita como tu y no tenía corazón Y hasta las orejotas como tu y como tu sin corazón Y tremendas besuñas como tu y como tu sin corazón Música Música Cuidado con el orgullo Ella no tiene corazón Porque el orgullo mal aconseja Ella no tiene corazón Eso hace que la muchacha más bonita Ella no tiene corazón Poco a poco se hace vieja Poco a poco se hace vieja Tómbame el billete Anda cabina y vente A mi no me engañas tu eres un paquete Anda cabina y vente Mejor que te vayas si no arme pereje Anda cabina y vente Que en mi ya no entras ni con tiquete Música 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 Música